El certamen escolar que anualmente organiza la Cooperativa Obrera este año tuvo una repercusión notable. Es que en esta vigésimo séptima edición el tema fue la amistad, un valor para compartir, que concitó la atención de nada menos que 2.600 trabajos. Este certamen es el vigésimo séptimo año consecutivo de su organización por parte de Cooperativa Obrera. La propuesta siempre ha alcanzado los niveles de cuarto a sexto año de las escuelas primarias, públicas y privadas de toda una amplia región que cada vez es más extensa y que llega desde el sur, los Teneuquén, de un modo, digamos, en un continuo que eslabona más de 50 ciudades y el inicio es precisamente aquí en Bahía Blanca. Recibimos 2.700 trabajos, es decir, que el tema realmente fue de interés para alumnos y docentes. Los chicos trabajaron en videos, con diapositivas, con cartulina, en hojas de papel, es decir, las formas más variadas de expresión. ¿Cómo influye este tipo de certamen en lo que es el caser diario de los chicos? Y influye para positivo porque justamente los chicos en ese espacio exponían todos sus sentimientos, podían reflexionar acerca de cómo eran sus tratos y sus relaciones diarias y, bueno, de ahí reflexionaban y, no, realmente fue muy positivo, muy bueno. ¿Nombre y escuela? Alejandro Ferreira y somos de la Escuela 35 de Pedro Luro. Bueno, ¿cómo trabajaste? Y trabajamos en un grupo de seis chicos que trabajamos sobre la amistad y a cada uno nos habían tocado distintas actividades y donde teníamos que hablar de distintas palabras como convivencia, lealtad y otros compromisos y otras cosas. ¿Nombre y escuela? Natalia Morinigo, Escuela 35. Bueno, ¿qué te parece que es lo más importante de este tipo de trabajo? ¿Te ayudó en algo? ¿Pensás que creces con esto? Sí, me ayudó a confiar más en mis amigos y a respetarlo como ellos me respetan a mí.